El cambio climático es un asunto capital y yo creo que los comunicadores, los informadores tenemos una gran responsabilidad. Creo que no solamente hay que informar de ellos, sino hay que explicarlo, hay que explicarlo bien y eso requiere saber de lo que estamos hablando, lo que no está ocurriendo a menudo hoy en día. Creo que por responsabilidad, por la gravedad y la importancia del problema, creo que es un asunto que hay que despolitizar, que hay que verlo con ojos científicos, sociales, por las consecuencias que va a tener y que hay que intentar llegar a todo el mundo, no solamente a los convencidos. En un medio como Ballena Blanca estamos convencidos que hay que innovar y hay que cambiar los formatos, la forma de contarlo justamente para llegar a mucha más gente.